Grupo Legado Grupo Legado Grupo Núñez Y seguimos con los éxitos Para bailar y gozar La cumbia de Maldes Y seguimos con los éxitos Y seguimos con los éxitos Y el saludo se va Para publicidades Tejano Solidero Hasta Houston, Texas Forza Forza Y seguimos con los éxitos Escucha esta cumbia De honestos a la fe Grupo Legado Grupo Legado Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Y activar las notificaciones y activar las notificaciones Gracias por ver el video.